3, 2, 1 A continuación vamos a interpretar el Mambo Número 5 de Damaso Pérez Prado Recuerde que estamos aquí en el Barrio Santo Domingo Llevando a la comunidad Cine al Parque Apoyado con la Banda de Viento Santa Rosalía Recuerde que estamos aquí en el Barrio Santo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!